Aproximadamente desde las 11 y 30 de la mañana hasta las 12 y 45 del mediodía, habrá cierre total de la avenida Circunvalar en sentido norte-sur desde la Glorieta de Mocarí hasta la calle 27. Estos cierres viales se efectuarán debido al paso de los ciclistas que compiten en la Vuelta a Colombia, cuya etapa número 3 culminará en Montería. De igual forma, las autoridades de tránsito han informado que, de acuerdo a la programación de este evento ciclístico, también habrá cierres desde la calle 27 con avenida Circunvalar hasta la carrera tercera por igual lapso. Debido a la ceremonia de premiación de los ganadores de la etapa, se realizará cierre total de la avenida primera entre las calles 26 y 30 y las bocacalles de las carreras segunda, calle 27, 28 y 29, desde las 12 y 45 de la tarde y por lo que duren los actos protocolarios. Por lo anterior, se recomienda a todos los actores viales utilizar la Glorieta de la calle 29 para ir de oriente a occidente, viceversa, y en su defecto el segundo anillo vial para ir de norte a sur.